Presidenta de la Asamblea Nacional, señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez. Buenos días. Quiero empezar recordando las palabras de uno de los líderes del activismo por los derechos civiles, humanos, la justicia social y la paz en la historia reciente de la humanidad. Hablo del doctor Martin Luther King y de una frase pronunciada por él allá por 1957, mientras impartía un sermón en uno de aquellos barrios segregados de Estados Unidos de América. Él decía, devolver odio por odio, multiplica el odio. Devolver odio por odio, multiplica el odio. Añade una oscuridad más profunda a una noche ya desprovista de estrellas. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso. Si inicio, colegas legisladores, citando esta frase, es porque el odio no puede convertirse en una ideología en el Ecuador. Y lo que nos debe congregar a todos aquí es el amor, el amor por los ecuatorianos más vulnerables, que hoy sufren el flagelo de la violencia criminal de los grupos delincuenciales y también el flagelo de la violencia social de una economía muy debilitada. En nuestro país, según datos del INEC, en la actualidad tenemos 4.6 millones de personas que viven con ingresos inferiores a 3 dólares con 5 centavos diarios. E incluso tenemos 1.9 de millones de pobres extremos en nuestra sociedad. Hablo de seres humanos, colegas legisladores, que viven con menos de un dólar con 72 centavos diarios. Eso, señores y señoras, tan solo contribuye a que se multiplique la violencia, que se destruya el tejido social, socava la tranquilidad familiar y la estabilidad económica de los sectores más vulnerables de nuestra población. Y también permite que esto se convierta en un terreno abonado para el reclutamiento de miles de jóvenes por parte de las mafias criminales, que según algunos estudios dicen que el 60 por ciento de las personas que están dentro de estas bandas delictivas, son menores de edad, menores de edad que provienen de zonas geográficas excluidas, marginadas y que en esas zonas geográficas empieza a crecer la tasa de abandono y de deserción escolar. Este es el país que tenemos hoy, las grandes mayorías sociales y humanas de la sociedad, cada vez más olvidadas, cada vez más divididas, cada vez más agredidas y amenazadas, cada vez con menos oportunidades como lo son los jóvenes, los ancianos, los niños, los jubilados, los adolescentes, los migrantes excluidos y olvidados y refugiados, ecuatorianos dispersos en el mundo que siguen adentrándose en las selvas del tapón del Darién o transitando por el Salvador para perseguir o ir en busca de los sueños, de las oportunidades que esta subpatria les ha negado. Las mujeres, los huérfanos de la violencia, los pacientes sin diálisis y sin medicinas, los pacientes oncológicos, las personas con discapacidades graves, las víctimas de la pedofilia y también de otros delitos atroces. También deben estar colegas legisladores representados en esta Asamblea Nacional. También deben sentirse protegidos y defendidos, pues al igual que la minoría económica, también son ecuatorianos, colegas. Sin las personas vulnerables, los jóvenes, los pobres, la clase media en bancarrota, sin las víctimas de la peor violencia que el Ecuador ha padecido desde su fundación. No hay proyecto de país que pueda transitar el Ecuador hacia el derecho de tener un futuro. Solo con la atención prioritaria a esas multitudinarias mayorías y el pleno respeto a sus vidas, el Ecuador tendrá esperanza. Nosotras, todos nosotros, todos ustedes que tienen la oportunidad de representar a cada ciudadano en sus provincias, todos conformamos uno de los más importantes poderes del Estado, de ese Estado, que no contento con las dantescas cifras anteriormente señaladas, al cierre del pasado mes de agosto, tan solo con el Fondo Monetario Internacional, acumulaba una deuda de 9 mil millones de dólares. Un país a oscuras, un país en tinieblas, un país sin esperanzas, además un país destruido en su institucionalidad en la que cortesanos de Palacio, con el nombre de jueces, pretenden someter incluso a esta Asamblea Nacional. Recalco, cortesanos de Palacio que pretenden someter a esta Asamblea Nacional y que en muchas ocasiones se han prestado para perseguir a sus opositores políticos. La justicia se ha pervertido, muchas veces también para cumplir consignas políticas en estos últimos años. Soy consciente y todos deberíamos ser conscientes de que nuestro país está ya en peligro de devastación y en una oscuridad de la patria que un día se llamó luz de América. Repito, soy consciente de que el Ecuador entrará muy pronto, colegas, en una fase de precampaña electoral. Pero les invito que a pesar que puedan existir disputas políticas, nosotros pongamos siempre el interés del país y que incluso podamos acordar nuestros desacuerdos para poder seguir debatiendo, para poder seguir legislando en beneficio de la gente. Pero también les digo que mi compromiso como presidenta de la Asamblea Nacional es hacer de esta institución y de la política en general algo útil, sobre todo para las mayorías y que cada una de esas personas se sienta escuchado por esta legislatura. Esa mayoría a los que cada día se intenta despojar de su derecho a la esperanza, pero en general para los sectores productivos, grandes y pequeños y todos aquellos que aportan al desarrollo del Ecuador. Nuestro país atraviesa una crisis de carácter multidimensional y multifacético, por eso es nuestro deber con la sociedad sacar adelante la agenda parlamentaria que tenemos en curso, donde el trabajo de las distintas comisiones avance en la elaboración de leyes y reformas que abarquen asuntos tan importantes como la prevención de la desnutrición infantil, los derechos digitales, la primera infancia, las garantías de la libertad sindical, el fomento al empleo joven, el incentivo para el sector productivo y agropecuario, el trabajo remunerado del hogar y que llegue incluso a contemplar temas de la cultura y así también la transparencia y competencias de la función legislativa, la penalización de la violencia sexual institucional y clerical. Hago hoy un compromiso público como Presidenta de la Asamblea Nacional, que dentro de este periodo vamos a debatir y vamos a aprobar el proyecto de ley para la Universidad Pública de Santo Domingo de Los Áchilas y cumplir con un justo sueño de la juventud de mi provincia. Por eso espero contar con todos ustedes, colegas legisladores, con ese voto para la aprobación. También para la Amazonía, claro que sí, la Amazonía tan olvidada, querida Luz Mila. En este sentido, insisto, mi compromiso junto a todas y todos ustedes es hacer una institución donde las y los ciudadanos se sientan representados y oídos, que seamos de utilidad en la solución de al menos en parte de las múltiples tragedias que en la actualidad atraviesa nuestro país y enfrenta de forma cotidiana nuestra gente. Es decir, donde primen los intereses colectivos de la sociedad por encima de las divergencias partidistas o los intereses de aquellos que quieren el poder del Estado para beneficio de un pequeño grupo o asegurar los negocios de un minúsculo círculo. Esta asamblea está abierta y va a estar abiertas siempre sus puertas, así como están hoy, así como están siempre, pero jamás para mezquinos intereses, siempre para el bienestar de todas las familias y apoyar para darle futuro a esta patria. Aquí hago un alto para poner el foco en un tema sumamente sensible, que alarma a nuestra sociedad, es nuestro deber y obligación cumplir cuanto antes con estas demandas y también en la lucha con este tema. Hago un compromiso personal, miro a la cámara, queriendo mirar a los ojos de las víctimas de todas esas niñas y niños que han sufrido este abuso atroz impune y a sus familias, para decirles no más impunidad a los pedófilos, no más impunidad para los pederastas. Las niñas, los niños, los adolescentes tienen derecho a ser cuidados, a ser protegidos por todas nosotras, por todos nosotros. Aspiramos a que el país cuente con un poder legislativo que construya, emergente y participativamente, una rápida agenda calendarizada de acciones en estos temas urgentes, como los citados y en estos que hoy significan sufrimiento para millones de compatriotas, salud, alimentación diaria, empleo, salario digno, educación, seguridad y paz. Una agenda multitemática que debemos concretar junto a la gente de a pie, con los movimientos sociales, para recuperar la institucionalidad democrática y todos los pueblos de una nación que no va a morir. Juntos, todos juntos, vamos a devolver la esperanza. Les invito a retribuir con amor el amor de los más vulnerables, con solidaridad real y con alegría. Pese a todo, nunca deben arrebatarnos esa alegría. Son diversos los estudios sociales que demuestran que la diversidad de las opiniones y las diferencias políticas fortalece una nación, una institución y una comunidad. Miremonos, miremonos colegas legisladores, miremonos todos unos a otros y hagamos de esta asamblea nacional, la institución en la cual las y los ecuatorianos puedan depositar nuevamente su confianza de que alguien les devolverá cuando todo es oscuridad, le va a devolver luz, cuando todo es devastación e incendios, no sólo forestales, sino también económicos y sociales. A propósito, quiero rendir un justo homenaje a los bomberos de Quito y la patria, porque son un ejemplo de entrega, a costa de arriesgar su vida misma. También mi respaldo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, aclarando que estas instituciones deben realizar una depuración urgente para expulsar a sus malos elementos. No estamos aquí, ninguno de ustedes están aquí para darle excusas al pueblo ecuatoriano, estamos aquí para ofrecerles resultados que permitan ir resolviendo o paliando por lo menos los muchos problemas que hoy nuestra sociedad enfrenta. Nosotros estamos dispuestos, esta asamblea está dispuesta, todos estamos dispuestos, pero también depende de que exista visión de quien tiene la responsabilidad de conducir hoy este país. Con María Luisa Gómez de la Torre, otra ecuatoriana que nos devolvió el orgullo, quiero decirles que desde este 2 de octubre pretenderé también dar una lección diaria de dignidad y de rebeldía a la juventud de mi patria. Y repito, lo que expresé el 16 de mayo del 2023 allá, en la curul número 62, en esa curul que hicimos de historia por el bien del país. Aquel día expresé una frase, por mi patria estoy dispuesta a dar la vida entera. Hoy añado, juntos, todos juntos, por nuestra patria, bienvenido en tiempo de la esperanza, colegas legisladores, ciudadanos y compatriotas. Muchas gracias y que viva siempre el Ecuador, que viva la patria y que vivan los ecuatorianos.